Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba rana funk, con FONK al final. Hoy tuve una charla con Max Goldenberg, un argentino comediante, estandapero, emprendedor, empresario y tantas otras cosas más. Y además uno de los organizadores y encargados de TEDx, estas charlas de Río de la Plata, estas charlas alrededor del mundo motivacionales. Les prometo que durante casi una hora van a escuchar una entrevista, más diría una charla impresionante, donde se van a ir con un montón de cosas interesantes para pensar, reflexionar y sobre todo para aprender y motivarse. No los interrumpo más, escuchen esta hora y este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Hola Max, ¿cómo andás? ¿Qué haces, loco? ¿Bien? Bien, todo bien. Usando la tecnología justamente en este Perdimos el Guión, que es un podcast donde todas las semanas entrevistamos a gente del entretenimiento en general. Y vos sos un entertainment. Bueno, sí, depende cómo se mire, ponele que sí. No sé si mi familia está muy de acuerdo, mis hijas sobre todo que me odian. No creo que te odien, pero bueno, me imagino que a veces en la familia algunos no entienden ciertas cosas y dicen, bueno, así es mi papá. Sí, levanta los bracitos, me siento por Dios. Max, creo que te conocí ya hace más de 10 años en Buenos Aires en una obra de comedia en el teatro y debo decir que la verdad que sí me maté de risa ese día. Pero quiero que me cuentes primero, ¿cómo fueron esos días para vos? Creo que estamos hablando más o menos de 2008, 2009 aproximadamente. ¿Y desde cuándo hacías teatro y te hubiera gustado dedicarte 100% a la actuación? Creo que fue en la obra que viste, sí, era como nosotros, a ver, empezamos a hacer stand-up cuando en Argentina recién medio que estaba empezando el stand-up. No había tantos lugares y demás y siempre queríamos darle como una vuelta de tuerca porque en Argentina viste el concepto del stand-upero más gringo, digamos, hablando en un micrófono con un fondo de ladrillo, no estaba tan aceptado, digamos. Entonces lo que hicimos fue siempre le buscamos la vuelta para que sea como una obra de teatro con una especie de guión que uniera los puntos entre monologuista y monologuista, ¿no? Era una cosa media rara que inventamos. Incluso contratamos un director, lo hicimos bien tradicional, pese a que el género del stand-up en realidad pide otra cosa, pero bueno. Y la realidad que la pasaba muy muy bien, la parte que no me gustaba era justamente la parte de lo que no era la actuación en sí mismo, ¿no? Era toda la parte de buscar la gente, general, no había tanta red social como ahora, Facebook era el único lugar donde todos poníamos nuestros eventos que todo el mundo decía, sí, asistiré y nadie asistiría a ningún lado luego. Daba una sensación de falso, uy, qué bueno, voy a llenar el teatro y pues no venía nadie. Entonces toda esa parte era media tediosa, quizás ahora con más tecnología para distribuir, viste, para anunciarse, Instagram, no sé, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, toda esa historia que no existía en ese momento, quizás hubiese sido más sencillo. Bueno, esa parte medio que no la extraño mucho, la de actuar, sí, porque me encanta, la verdad que la pasábamos muy muy bien, era muy divertido. Totalmente, igual creo que de alguna manera en ciertas cosas seguís haciendo el tema de actuación, ¿no? Y ahora lo vamos a ir sacando. Pero, ¿qué pasó? Porque hasta ahí, bueno, estabas en Buenos Aires, ¿de qué trabajabas en ese momento? Porque también sé que sos programador y estás obviamente en el mundo empresarial desde el lado de la tecnología. Sí, toda mi vida fui, o sea, mi formación es ciencias exactas de la UBA, de ciencia de la computación. Y siempre estuve cercano a la tecnología y al desarrollo, digamos, en ese momento era, de nuevo, desarrollo web en los albores de la web. Y después fue evolucionando. Entonces siempre estuve muy cercano a todo lo que tenga que ver el mundo digital, tecnológico y demás. Muy relacionado con la creación de contenido, que es lo que medio que es como son los dos mundos que se unen, que a mí me apasionan. Entonces hacía eso, trabajaba, en esa época trabajaba 2008, 2007, trabajaba en una compañía que se llamaba Pramer, creo que no se llama más Pramer ahora. Pero eran los que hacían el Gourmet.com, Canal A, Filman Arts, Cosmopolitan, era una compañía que tenía los canales de cable esos. Y mi laburo era hacerle las webs y generarle contenido para las webs y qué sé yo. Entonces eran como mis dos pasiones, por decirlo en un segundo lugar. Justo, claro, y estamos hablando de los primeros momentos, por lo menos en Argentina, donde se empezaba a darle importancia justamente a las páginas webs de canales, de televisión, ¿no? Algo que ahora es lo más lógico y hasta al revés. A veces uno le da más importancia a la web o a un sitio de streaming que a la televisión en sí mismo. Sí, es verdad. En ese momento lo que teníamos en contra, todos, digamos, piensen que, a los que están escuchando esto, no existía Netflix. Uno tenía que alquilar películas en unos lugares que uno iba y te daban un cassette, que probablemente los que escuchen eso tampoco sepan que es un cassette, pero... Porque buscan VHS en Google, ¿no? Claro, exacto. Googleía Blockbuster y esas cosas. Bueno, en ese momento, entonces no había mucha tecnología para hacer streaming de nada. Nosotros apenas podíamos hacer streaming de audio. Cuando empezamos a poner video, la gente, era como un falso streaming, porque la gente en realidad lo que tenía que hacer era descargar, lo veía como si fuese en vivo, online, streaming, streameado, pero en realidad lo que hace es que se lo descarga al teléfono, o al, perdón, a la computadora, no había ni teléfono. Exacto. Entonces, era como que la sensación era que iba pasando, pero lo que hacíamos todos era poníamos, en YouTube también pasaba esto, poníamos play y pausa, y nos íbamos a hacer otra cosa mientras la computadora bajaba el video a tu máquina, después le dabas play y quedaba como si fuese en vivo y en directo, una cosa de loco. Totalmente, me acuerdo que en esa época se usaba Real Player. Real Player, exacto, nosotros usamos Real, el servicio de streaming de audio era Real Audio, que era el streameador para Real Player, sí, para el Real Audio de Real Player, sí, total. Totalmente, bueno, ¿y qué pasó, Max, ahí? Ahí fue cuando decidiste mudarte, ahora vivís en Estados Unidos, ¿cómo fue ese proceso? Sí, pasaron varios años más, o sea, en esa época, después yo de 2008, 2009, más o menos, decidí irme de Pramer, abrí mi primera empresa, que hacíamos contenido también, y eso derivó un par de años después, una compañía de acá de Estados Unidos nos compró la empresa, y después de eso, viste más años, imagínate, yo vivo acá desde 2014, o sea, desde que me viste en el teatro, pasaron casi siete años, ocho años, hasta que me mudé. Sí. Y me vine acá como parte de esta unión de las dos compañías, la que compró la mía, y todo eso derivó en que yo me ofrecieran venir acá a Los Ángeles, que es donde vivo, a manejar la parte, lo que era mi ex empresa, que ahora era parte de la compañía, era como el, vamos a decir, el área internacional de la compañía, que la maneje yo desde acá, mi socio en Argentina, teníamos la oficina allá, y bueno, vine y después me quedé. Yo no trabajo más para esa empresa, pero después ya nos quedamos acá, porque fue toda una movida muy grande mover la familia, hicimos mucho. Totalmente, y ya habías estado en Los Ángeles, ¿sabías cómo era el ambiente? Porque digo, a mí Los Ángeles es una ciudad que es de mis favoritas en el mundo, pero por otros temas, por el tema de la música, el cine, esa playa ahí, viste, al lado de la ciudad, por el tema del entretenimiento, en definitiva, pero sé que es una ciudad enorme, larga, donde la gente no es tan cálida como uno cree, ¿te costó adaptarte al mundo de Los Ángeles? La ciudad es muy linda, como decís vos, yo no vivo cerca de esa parte tan linda, vivo más en las afueras, vamos a decir, para los que conocen y para los que no, Santa Mónica es como la parte que uno ve en las películas de cuando muestran Los Ángeles, que muestran el muelle, me sale la rueda de la fortuna, pero no es, es como esa rueda gigante donde no me sale. Exacto, es lo que se ve en las películas de Los Ángeles cuando muestran el agua, con la vuelta al mundo, ahí está, la vuelta al mundo, y yo vivo de ahí a una hora y pico, lejos, un poquito más lejos de la ciudad, pero la verdad que la ciudad está muy linda y es verdad que es muy amplia, muy grande, estás en el auto mucho tiempo, bueno ahora no, porque estamos en un momento raro, pero sí, y después adaptarme, a ver, yo no creo, ¿sabés qué? Creo que hay una falsa creencia en general de que yo la tenía también, como que el gringo es frío y distante y que no le importa, como esa cuestión de, no, allá en Argentina voy a la casa de mi amigo y vamos a tomarnos unas cervezas y con unas papas fritas y sin tanto preámbulo. Me como el asadillo un domingo, sí, tal cual. Sí, exacto, pero la verdad es que, sinceramente, yo no, quizás yo era así, yo soy así, no sé, pero era como que yo no hacía tantas esas cosas de pronto, tanto improvisación en Argentina tampoco, era como, si quería hacer un asado con mis amigos, era tipo el lunes, martes, decía, che, hacemos el asado del domingo, no era, tipo el sábado de la noche, o quizás sí, pero muy pocas veces. Y acá más o menos pasa igual, es como, viste, cuanto más lejano sos en la relación con el otro, más necesidad de programar el encuentro tenés, y así pasa siempre, viste, es como, si vos y yo, que no nos conocemos, queremos ver si hay onda para ser amigos, decimos, bueno, che, dale, nos vemos en, no sé, cuánto podés, cuándo podés, bueno, acá dos semanas, dale, y tal sábado, sí, y quedás así. Y acá pasa igual. Sí. Esa es la verdad. Sí, totalmente, es un poco vencer ese miedo o esa ilusión, o falsa ilusión que uno tiene de ese tipo de cosas. Digo, a mí me pasa lo mismo, yo hace 10 años que estoy en la Ciudad de México y pensaba lo mismo, digo, uno obviamente extraña muchas cosas, y al rato vamos a hablar también de tu podcast, que no creo que por algo no se llame desde lejos, ¿no? Pero sí, sí creo que el proceso de adaptación, para algunos puede costar más, pero para otros que somos de alguna manera como más independientes, no es tan complicado. Claro, exacto, sí, es como todo. Las relaciones humanas son complicadas, son complejas, además irse a otro país tiene su parte, digamos, mala, que tiene que ver con aprender idiosincrasia de cada ciudad, de cada lugar, que no es la que conocemos cuando vamos de vacaciones, entonces porque uno va de vacaciones y se mueve en los lugares turísticos donde todo el mundo está preparado para atenderte, digamos, bien, por decirlo de alguna manera, y está solícito de lo que vos necesitás. Después en el día a día y la vida cuando empieza es otra cosa, pero la realidad es que yo no encontré mucha resistencia en general. Sí, al desarraigo y extrañar lo que uno tiene, lo que uno no tiene, todas esas cosas uno empieza a valorar quizá cuando estás un poquito más lejos. Sí, totalmente, estoy 100% de acuerdo. Max, ¿seguís aplicando de alguna manera el tema de la comedia, la actuación y todo lo que aprendiste de ese ámbito, que es completamente, en cierto sentido, diferente al ambiente empresarial y porque vos trabajás, bueno, con muchos empresarios, empresas, con tipos que quizás vienen de otro mundo y que solo disfrutan quizás de un stand-up o en Netflix ahora o yendo una vez cada tanto al teatro a ver algo. ¿Utilizás de alguna manera todo eso aprendido en la actuación y que además sé que disfrutás muchísimo en tus entrevistas laborales, en tus conferencias o cuando presentás un proyecto? Sí, siempre, siempre. Para mí el humor es una parte muy importante de mi vida, más allá de cómo lo aplique profesionalmente o no. Digo, me parece que sí, bien aplicado, bien usado con las dosis adecuadas, siempre suma y para mí es espectacular, es una vía de escape genial y la verdad que sí, yo todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso te decía como al principio, por eso a veces mis hijos me dicen dale papá, basta, por favor. Deja de amor. Sí, basta, por Dios, basta, no es todo un stand-up, me dice mi hija más grande, todo el tiempo. Me dice, te voy a preguntar algo, pero por favor no me hagas la rutina de stand-up, respondeme lo que te voy a preguntar, esa es la clásica. Perdimos el guión. Hace unos años siento que se puso como de moda la palabra emprendedor. Sí. Yo te considero un emprendedor, digo, más allá de que te vi hace mucho en el teatro, después te fui siguiendo en redes sociales, veo todo lo que haces. Entonces, pero la pregunta tiene que ver con hoy, hoy, en 2020, ¿qué significa realmente ser emprendedor? Bueno, yo creo que emprendedor, a ver, es una, está muy bastardeado, la verdad que está muy bastardeado. Es verdad que en algún punto, en algún momento, como todo, se puso como de moda decir que sos emprendedor, no sé por qué se puso que el amoroso cuando no tiene nada de que el amoroso es uno de los lugares más injustos de la vida, ¿no? Porque es como que tenés que empujar, 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 pero en realidad emprendedor es emprendedor de cualquier cosa, o sea, no solo de internet, sino que vos tenés un taxi, sos emprendedor, tenés un almacén, sos emprendedor, querés, todo cualquiera que inicie un proyecto propio, ¿viste? Cuando éramos más chicos, estaba muy de moda tipo el emprendedor, tipo el inmobiliario, el tipo que armaba, invertía para hacer un edificio, una casa, después la vendía, y nadie decía, eh, que vende humo, ¿entendés? Es como, está bien, el tipo tiene ese proyecto, le va bien, le va mal. Bueno, eso es ser un emprendedor. Hoy por hoy, yo creo que con las tecnologías que tenemos, y con las nuevas herramientas online que hay, es como un poquito más fácil iniciar cualquier proyecto personal, porque medio que los elementos los tenés ahí al alcance de la mano, no tenés que salir a, no sé, de nuevo, el que tenía que, para ponerle que seguir con el ejemplo, el que tenía que desarrollar una vivienda, por decir algo, tenía que contratar una, sí, lo tiene que hacer igual ahora, ¿no? Pero antes era como el único emprendedor que yo conocía, era tenés que ir a hacer un edificio, una pala mecánica, obreros, ahora vos podés ser un emprendedor teniendo un negocio online y no te moviste de tu casa en ningún momento, y es así. Es un poco el uso de la herramienta, básicamente, hoy. Exactamente, exactamente es eso. Totalmente. Max, ¿cómo te empezaste a involucrar en las charlas de TEDx? Es, sobre todo la de Río de la Plata, ¿no? Que son las de, en Buenos Aires, en Argentina, para los que no saben. ¿Y qué nos podés contar de esta experiencia a nivel general? ¿Y qué seguís haciendo ahora con TEDx? Nosotros empezamos con TEDx Río de la Plata hace 10 años, medio cuando empezamos. Éramos un grupito de entusiastas de las charlas TED, y bueno, nos fueron conectando. Ah, mirá, yo tengo un loquito así como vos que conozco, que no sé qué. Bueno, y lo empezamos a hacer. La verdad es que nos fue muy bien, muy bien, muy bien. Más de lo que nosotros nos hubiésemos imaginado, y creo que eso fue el gran secreto. Lo hicimos con la pasión de real fanatismo sobre ese tipo de charlas y conversaciones, que en ese momento eran medias raras, ¿no? Era como que no existía un formato tan cerrado, tipo hasta 18 minutos de determinada manera. Era buenísimo. Y nos fue muy bien. La verdad que nos convertimos en el TEDx más grande del mundo. Vienen 10.000 personas todos los años. No sé qué va a pasar este año, pero digamos por ahora sí. Y mi laburo ahí tiene que ver con varias cosas. Uno, soy, bueno, en los eventos, soy conductor del evento, junto con Diego Lombeck. Y en el, mientras tanto, dentro de nuestro grupo ahora creció. Al principio éramos seis amigotes, ahora somos veintipico en el grupo organizador, porque, bueno, el evento lo amerita. Pero nos dividimos las tareas y yo soy parte del grupo que hace el, ayuda a los oradores a preparar sus charlas, a trabajar con ellos, una especie de coach de los oradores de nuestros eventos. Y eso es lo que hago durante el año, hasta que sea el momento del evento, que viajo a Buenos Aires para, para los toques finales y trabajar con los oradores en persona, los que van llegando al exterior, recibirlos y todas esas cosas. Entonces, la verdad que está muy bueno. La distancia ahora ya no es un, ahora que estamos todos remotos, es como que ya no es un problema. Antes era medio un problema porque estaba en Argentina, yo estaba acá. Era como el coaching por Skype. Ahora está todo sumeado, ¿viste? Entonces es como que ya es la nueva normalidad, sé que no pase nada, que estés en cualquier lado del mundo. Totalmente, Max. Y ahora justamente con este tema de la pandemia, que me lo acabas de decir, todavía no se sabe si se va a hacer. Y creo que, bueno, todos los eventos masivos, si se vuelven a hacer de a poco, no van a ser tan masivos, ¿no? Por cuestiones de salud, por cuestiones obvias donde no se va, creo, no se va a permitir quizás tanta gente junta en un mismo lugar. ¿Hay una chance, o están pensando en una chance de hacerlo de manera virtual? Sí, lo debatimos todas las semanas. Vamos semana a semana. Nosotros estamos haciendo como dos eventos en simultáneo en nuestra cabeza, ¿no? Es como por un lado pensando, bueno, ok, no volvemos nunca, no volvemos nunca. Este año, por lo menos, no vamos a volver a hacerlo presencial. 10.000 personas en un estadio cerrado suena medio irreal e irrealizable en este momento. Cuando estamos hablando, estamos grabándolo. Entonces estamos evaluando la posibilidad de hacerlo online. De hecho, hicimos una pequeña prueba hace un mes, más o menos, y nos funcionó bastante bien, con cierta desprolijidad, que estamos todos, ¿viste?, como arreglando un poquito cada vez. Los Zoom calls son un poquito, cada vez se ponen un poquito más profesionales. Ya no pasa tanto que aparece el hijo a los gritos, ya no pasa tanto que hay poca luz, o ahí se ve mal, porque todos estamos aceptando que esto se va a quedar por un rato largo y la gente de a poquito se empieza a profesionalizar, por decirlo de alguna manera. Ya quiere que se vea un poquito mejor, ya quiere que sea más silencioso, ya quiere que no te aparezca el gato por adelante de la pantalla, ¿viste? Es como que de a poquito se empieza a arreglar todo y, bueno, nosotros en ese sentido estamos trabajando a ver si podemos armar un evento, si es online, que sea con el nivel que logramos tener cuando lo hacemos presencial. Totalmente, totalmente. Max, sé que esto lo haces sin fines de lucro. ¿Por qué esta decisión? O sea, entiendo que quizás al principio alguien hace algo con esfuerzo, pero cuando ve que hay un negocio, y no lo digo en el más sentido, ¿no? Porque de última uno está trabajando también para eso, ¿no te interesó nunca hacerlo ya como un negocio? Las charlas, los eventos TED en general, nosotros, por la magnitud del evento y por nuestra historia dentro de TED, Inc., TED.com, podríamos cobrar entrada, pero decidimos mantenernos fiel a nuestro espíritu original que era esto, ¿no? Es como nuestro granito de arena para, va a sonar medio, va a sonar medio naif esto, pero nuestro granito de arena para que este sea un poco mejor el mundo en el que nos toca vivir y esto es lo que sabemos hacer nosotros, ¿no? Ayudar a los oradores que hacen cosas maravillosas a que su proyecto, lo que estén haciendo, llegue lo más lejos posible. Eso por un lado. Entonces, decidimos y lo charlamos mucho seguir haciéndolo en forma gratuita y que sea non-profit y que sea, ¿no? Sin fines de lucro. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel yo personal, yo trabajo, digamos, hago muchas cosas, pero una de las cosas que hago profesionalmente es coachear a empresarios, a gente que necesita este tipo de desarrollo que necesita presentar un poquito mejor. Ahora, más que nunca, ahora me subió muchísimo la demanda por esto que hablamos antes, ¿no? De las, el mundo tiene que presentar algo en algún momento, ya no, no podés evitarlo si laburás en una empresa, si tenés tu propio emprendimiento, tenés que estar presentando remoto, tenés que estar enfrentado a la necesidad de estar frente a una webcam o a una audiencia casi constantemente, entonces empecé a hacer algunos webinars gratuitos y eso derivó en algunos talleres que estoy dando y algunos coaches individuales y eso sí lo monetizo y eso sí lo cobro porque va por afuera de TED, digamos, ¿no? Totalmente, justo había leído en la página de TED en tu parte, en tu biografía, una frase que voy a leer puntual que dice desde hace algunos años se dedica a realizar coaching a colegas para que logren que sus ideas lleguen a destino. Somos, creo que no somos todavía muchos en el mundo porque yo soy muy de esta forma de pensar y lo aprendí sobre todo de mi socio de Spoiler Tank que es Alejandro Sena que quizás lo conoces, de por qué vamos a quedarnos lo que sabemos, ¿no? ¿Por qué no justamente ayudar a los demás o contarles nuestras experiencias o darles herramientas a la gente? Pero también siento por otro lado que vivimos en un mundo cada vez, esto es una percepción personal, cada vez más egoísta y sobre todo en el ambiente laboral y profesional. Por eso destaco mucho que todavía haya también gente como vos que obviamente hace sus coaching por dinero porque es tu trabajo pero a mí me sigue llamando mucho todo esto la atención del tema de que quieras lograr que tus colegas lleguen a su destino y que siga haciéndolo de TED de una manera sin fines de lucro. ¿Hay algo más atrás de eso? ¿Es simplemente la pasión por querer enseñar? Sí, es porque la verdad que uno puede compartir como te digo hay momentos y momentos hay lugares donde yo no lo hago gratis y hay lugares donde sí lo hago gratis hay charlas que doy gratuitas hay charlas que cobro es como todo voy viendo cada proyecto y cuál es el objetivo a mí no me molesta para nada conversar con quien sea si me dice mira Max yo no tengo plata pero necesito que me des una mano si puedo lo voy a hacer porque me parece que digo ¿por qué no? la verdad que no le veo no le veo la parte mala más allá del tiempo yo siempre le digo a todo el mundo si tengo tiempo feliz de la vida ahora de nuevo con las tecnologías que hay hay herramientas que te permiten sincronizar calendarios y toda esa historia entonces es más fácil encontrar un lugarcito para poder charlar digamos pero la verdad es que esconder y abrazarse al conocimiento para tenerlo para uno solo ¿cuál es el sentido? si no lo podés compartir si no podés abrir la puerta para que otro entre a jugar con vos me parece muy egoísta la verdad en el sentido pero sí de nuevo siendo realista y siendo totalmente sincero con todos ustedes yo hay cosas digamos yo lo monetizo y cobro cuando tengo que cobrar o sea no es que voy a decirte no porque el bien común y bla claro totalmente Max vos sos un tipo yo defino a veces a la gente por los que hacen o por los que dicen y no hacen vos sos una persona que haces emprendes y haces justamente lo que venimos hablando haces que otros hagan y haces muchas cosas me gustaría que nos cuentes un poquito qué haces realmente y cómo haces para involucrarte también en tantas cosas y poder darle espacio a cada uno de esos asuntos que traes la verdad es que lo vengo haciendo hace mil años hacer mil cosas entonces es medio que me acostumbro a particionar mis días en mil momentos esa es la verdad probablemente mucho me lo han dicho y probablemente tengan razón si me enfocara en menos cosas sería mucho más exitoso en cada una de ellas puede ser o sea no voy a decir que no pero la verdad es que me apasiona hacer proyectos y tener cosas muy diversas o sea yo paso como decías vos antes paso de reuniones súper serias y caretas con inversores para algunos proyectos a instagram live con mi hija no sé haciendo chistes sobre no sé qué de ahí al podcast de ahí al TED de ahí y lo voy haciendo porque me parece que está bueno y uno tiene que tratar dentro de lo posible de hacer todo lo que pueda porque yo en lo personal y respeto todas las creencias yo no creo en la vida después de la muerte y creo que que la vida por más que es larga es corta y quiero aprovechar los años buenos vamos después definamos qué bueno que no pero digo esto que tengo son los años buenos imagínense los malos pero digo para hacer cosas que mientras pueda y hay cosas que voy a poder seguir haciendo cuando sea más viejo por ejemplo quizás el podcast hablar en así como estamos hablando ahora donde no me demande tanto de lo físico pero qué sé yo no sé que se me ocurre alguna idea y trato de llevar a la práctica y si no también a muchas descarto rápidamente en el proyecto mío ahora estoy estamos trabajando con un socio nuevo que tengo en una startup que estamos medio empezando a caminar hace unos meses que me tiene muy entusiasmado por otro lado estamos empezando a organizar TED este año como te decía antes en la época de esta del coronavirus loco que nos tiene a todos medio pata para arriba empecé esto de los webinars sobre yo lo llamé nervio cero a la hora de hablar sobre todo como para sobre todo como para tratar de de dar algunos esto esto que fui aprendiendo que lo venimos hablando aprendiendo en los años de TED y de preparar a tanta gente algunos truquitos como para que los nervios bajen eso derivó sin buscarlo en talleres que eso sí como te decía antes los cobro y que están buenísimos y que tengo un montón de gente que los está haciendo me divierte mucho es presencial entonces me demanda mucho tiempo pero la verdad es que es muy es muy reconfortante ver que hay gente interesada y la pasamos requete bien así que sí de todo un poco y el podcast todos los días sí y lo vuelvo a ligar con el tema del stand up creo que uno también al que el que conoce lo que es estar arriba del escenario y entretener que fue lo primero que te dije creo que de esta manera ayudás coachás y de alguna manera también la gente se entretiene lo acabas de decir y creo que está bueno esa cosa de saber que de alguna manera que está del otro lado te está prestando atención y está tomando en cuenta de alguna manera lo que le estás enseñando sí, total la verdad que es llegar un poquito más allá con lo que uno pueda aportar bueno Max contame un poco desde lejos que es este podcast que haces no sé si lo empezaste a hacer desde que llegaste a Los Ángeles o lo tenías antes pero siento que tiene que ver un poco con esto de extrañar de estar justamente lejos de un montón de gente sí, lo empecé literal apenas llegué acá a Los Ángeles en realidad un poquito después pero bueno cuando una vez que me asenté y todo me di cuenta de esto de que estaba muy lejos de todo lo que quería y que empecé a extrañar y que veía que venir para acá fue como un gran reset en muchos aspectos y en Argentina yo había empezado a hacer un podcast que se llamaba Esperando el Taxi que estaba relacionado con con el final de cada día salía dos veces por semana en vivo era medio raro porque tampoco existían los podcasts así como ahora pero tenía que ver con que vos llamabas al taxi a pedir un taxi para que tenga que buscar a tu laburo y te decían si ya sale y tardaba una hora en llegar y siempre que llamaba decían no, sí, sí está en camino pero ¿dónde viene? bueno y así entonces empecé a hacer eso que después quedaba grabado y bueno tenía como esa memoria emotiva de haberlo hecho y cuando vine acá la realidad que lo empecé a hacer desde lejos que yo siempre lo describo como que es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca cerca de los que extrañaba en su momento porque empezamos empecé a hacerlo y no lo escuchaba nadie como todo o lo escuchaba mis amigos pero mis amigos me decían para eso te llamo era como raro mis amigos me decían no te escucho el podcast porque hablo con vos todos los días para qué quiero escuchar algo grabado si me haces la misma payasada en vivo entonces lo empecé a hacer y la verdad que de a poquito como todo es constancia entonces ahora ya tiene cinco años y medio ya el podcast funciona muy bien hay mucha gente que lo escucha tengo la verdad que unos mensajes divinos de distintos lados del mundo que hacen que siga haciéndolo a veces digo la sensación de hacer el podcast vos lo sabés es como media solitaria porque es como ahora yo estoy hablando no sabés después qué pasa no lo ves no es como en Instagram Live les cuento a los millennials que vos ves cuántos te ven es depresivo porque la mayor parte de todos nosotros en Instagram Live te dice la verdad de la vida te dice mira hay 20 viéndote con toda la furia es como no sé qué es mejor como estar solo ocultame yo creo que una línea de negocios de Instagram que le iría muy bien es que si te ofreciera que vos pagues para que te oculte a todo el mundo cuánta gente te ve todo el mundo pagaría totalmente porque entonces hice un Instagram Live tres ahí flacos estás vos y uno de esos sos vos encima porque te cuenta son dos hace poco no se puso en marcha pero se había dicho que ya nadie iba a ver los me gusta que tenía una foto por ejemplo entonces era algo para los influencers era algo para temblar un poco porque las marcas no tenían manera también de ver esas estadísticas si total es como todo y el podcast si la verdad que está bien yo me divierto lo hago porque me divierte hacerlo ahora estoy desde que empezó la cuarentena lo que estoy haciendo es antes salí una vez por semana y ahora lo dejé de hacer una vez por semana porque la verdad que la gente si bien está en su casa no tiene el tiempo para invertir una hora porque en general a mí me escuchaban todos haciendo otras cosas haciendo hacer las compras o el gimnasio caminando no sé qué entonces desde que está la cuarentena y hasta que termine lo sale todos los días 10 minutos 11, 12, 15 dependiendo 7 dependiendo del día pero de esa zona y es un como yo digo es un cachito se llama el diario de la versión se llama el diario desde lejos es una versión chiquita que si lo escucharas una vez por semana te suma lo que dura un episodio tradicional con lo cual es más o menos lo mismo así que bien muy bien contentos Max ¿qué tipo de contenidos de entretenimiento llámese cine series música son los que más consumís y no sé si realmente ahora que estás en casa que todos estamos guardándonos estás consumiendo más que antes y en qué plataformas cuáles son las plataformas que te gusta utilizar yo no a mí la verdad en el día a día a mí en lo personal mucho no me modificó porque yo trabajo desde mi casa hace mil años lo que me pasó a mí es que se me llenó la oficina de gente que es mi familia que sí no estaba en mi casa durante el día entonces eso fue raro para mí al revés es estar solo todo el día estar con gente que son mis tres hijas y mi esposa todo el día rodeándome que es insoportable no hace un momento si basta por favor creo que también te saca tiempo para esos quizás un momentito que te podías sentar y porque además te ven disponible porque estás ahí entonces pasan y siempre bueno nada somos muchos entonces ahora me armé como en el garage de mi casa bien a los Simpsons y tengo un garage como los Simpsons igual entonces me armé una mesita no sé qué pero ahora empezó el calor con lo cual me estoy muriendo porque un garage no tiene aire acondicionado nada y es de lata entonces el sol bueno un desastre pero más allá de eso respondiendo a tu pregunta porque respondió a lo que no me preguntaste es que a ver yo no consumo mucha música porque mi laburo es como que estoy hablando mucho o sea no tengo tiempo para escuchar música decir bueno mientras laburo escucho música nunca me pasó la verdad ok si consumo series pero en realidad de nuevo me da la sensación de que toda esa fiebre viste de la gente que al principio decía no ya no tengo más nada que ver en Netflix es gente que trabajaba en empresas que como le pagaban el sueldo pensaban que estaban de vacaciones y en realidad ahora se están dando cuenta de que quizás su empresa no existe más cuando vuelvan después de todo esto es triste no es un chiste pero es así y se tienen que empezar a remangar y decir bueno que hago empezaron como todo ese miedo de lo que pasó lo que está pasando básicamente pero bueno uso Netflix mucho HBO también ahora HBO se lanzó HBO Max ¿lo que se llama HBO Max? si si lo tengo es como un HBO extendido la verdad que es medio lo mismo con algunas cositas más es como cuando salió Disney Plus acá que acá está Disney con Marvel todo eso en realidad lo que hicieron fue que están muy bien iguales es poner la librería que tenían todo el nuevo conglomerado Disney que es Marvel Star Wars Disney Pixar National Geographic todo en un solo lugar que está buenísimo pero como contenido nuevo original no suben nada porque la verdad que no están produciendo y no produjeron entonces es medio bueno buenísimo para ver películas viejas está genial ya sé dónde están pero no sé si pagar 15 dólares por mes vale la pena para eso no lo sé entonces la verdad que Netflix bastante bastante y HBO o HBO Max son como mis lugares para ir hace poco empecé con mi hija más chica en Hulu que es como una plataforma que también tiene como contenido que también es de Disney by the way todo es de Disney hoy Disney es el nuevo Amazon del entretenimiento todo es de Disney estamos viendo Lost que ya no lo había visto ¿qué edad tiene la de tu hija con la que lo estás viendo? 14 ¿y la estás disfrutando? sí envejeció muy bien eso te iba a decir tenía mucho miedo yo de tener esa memoria de decir uy está buenísima y cuando lo ves es cualquier cosa como me pasó con 24 por ejemplo que con una de mis hijas dije vamos a ver 24 está buenísima y con la vez envejeció pésimo porque está tan basada en la tecnología que hoy lo ves y es cualquier cosa en ese momento era como de avanzadísima Lost la verdad que vamos por la primera temporada empezamos hace no sé una semana vemos uno por día con ella o sea que si yo le dije mira veámosla hasta la temporada las últimas dos temporadas podemos suspender pero las primeras son una bomba por lo menos en mi cabeza así que la estamos viendo y la pendeja no lo puede creer no lo puede creer porque la verdad les digo véanla porque la cantidad porque la cantidad de cosas que pasan por episodio son increíbles yo me había olvidado que era tan cambiante durante el episodio también totalmente es muy divertido está buenísimo y como yo sé yo sé lo que viene le veo la cara viste cuando dice uy ahora cuando se entere esto Bloom pasa y le veo la cara y dice ¿qué? viste como que no para un minuto que genial está buenísimo está buenísimo Max te voy a hacer unas preguntas que tienen más que ver ya yéndonos un poquito de los trabajos puntuales o de tu carrera tienen que ver si con o tus respuestas pueden ir por el lado ya sea personal o profesional vos te vas a dar cuenta cuando te pregunte por dónde me las querés responder y una es ¿cuál considerás que es tu logro más grande hasta el momento en tu vida? sin duda ver a mis hijas en lo que se convirtieron que son tengo una hija de 21 una de 18 y esta de 14 ver los valores que tienen como mujeres las dos más grandes y como adolescente en camino de ser mujer de la otra sin dudas sin dudas es como bueno listo está bien entonces es como parece medio viste dale pero es como fuera de joda es algo que me di cuenta hace poco como diciendo bueno ok listo si yo mañana por algún motivo me muero digo bueno ok hice bien lo que hice hasta ahora porque las pibas son un 10 la verdad que son un 10 como persona con sensibles buena onda buenas compañeras buenas amigas se llevan bien entre ellas la verdad es que sin dudas es eso que genial me encanta me encanta la respuesta que talento que no tenés Max te gustaría tener lo tengo lo tengo clarísimo ese número tengo dos ¿puedo decir dos? claro cantar cantar bien digamos porque no puedo creer tengo amigos que cantan muy bien y los odio con toda mi alma y otro otro talento muy que me genera el mismo nivel de violencia es el de dibujar bien no, dibujar bien no puedo creer no puedo creer tengo un gran amigo Fernando Salem que es bueno talentosísimo director de cine que se yo y dibuja espectacular y y tengo un montón de amigos que dibujan muy bien y que muchos son ilustradores bueno yo los saco pero los que los que cantan bien y los que dibujan bien los odio o sea les quiero que le vaya mal en la vida básicamente es eso y que los que odian más a los que tienen esos talentos pero ni siquiera se dedican a eso ah no si olvidate olvidate bueno un amigo mío que que a veces colabora conmigo en el podcast que se llama Matías Hiler que él es parte de un grupo de acapella que se llama Box Pop en Argentina son bastante son buenísimos vos lo escuchás hablar a Matías y no tiene voz viste que los que cantan bien no tienen voz de que cantan bien como anda medio gafónico todo el día es como raro y cuando yo le contaba a los que lo conocen a él por otro lado le digo no Matías canta bien y dice no pero que Matías si no puede ser y después canta es espectacular como canta los odio los odio totalmente quienes son tus héroes en la vida real la vida real mi de nuevo me voy a poner no naif como medio viste no importa que me justifico no decimos si mi héroe mi héroe de toda la vida fue siempre mi abuelo paterno materno perdón el tipo era un fenómeno fenómeno y es como que siempre que tengo que recordar tipo viste los valores del laburo de la honestidad el trabajo duro pero también dedicarse a la familia buen tipo viste con mi abuelo sin dudas mi abuelo Aarón que es un chabón que se fue de de lo que era en ese momento Checoslovaquia para Argentina creciendo que estaba yendo Israel se subió un barco porque la bandera pensaba que era de Israel y era de Uruguay ese era bruto se dice no te te cuenta la mitad de camino que en vez de llevar 10 minutos de barco era un año bueno pero ya está en el barco mi hijo no me podía tirar a nadar o sea suponía que a algún lado que no era donde quería ir era pero bueno era así de bruto mi abuelo cuando se subió al barco que no sabía la bandera de Israel y se la confundió con con Uruguay que buen tema para una película y el destino ese es el destino si si total total y bueno llegó a Uruguay y como no tenía un mango y no hablaba español porque hablaba otro idioma y en Israel pensaba que iba a poder comunicarse mejor supongo no sé por yidish supongo no lo sé por qué se puso a boxear porque era grandote y le fue más o menos bien como boxeador hasta que lo noquearon y lo noquearon estando en Argentina y cuando se despertó dijo no boxeo nunca más y no volvió a Uruguay nunca más y se quedó en Argentina y así conoció a mi abuela y bueno acá estamos y la historia sí sí y el tipo un fenómeno la verdad que siempre y medio parco no era un tipo así como nada que ver como yo digamos era un pibe un tipo súper serio parco no era que te venía vení upita no pero viste cuando siempre yo siempre sospeché que lo idolatraba cuando era pendejo y cuando se murió y vi en el velorio que estaba repletísimo de gente aunque esto es una pelotudez para los que se quedan no para el que se va sigo confiando y siendo consistente en que en que hay que vivir la vida y pasarla bien cuando estamos acá porque desde última si hay una otra vida ¿para qué desperdiciar una? si puedes tener dos ¿no? o sea eso es lo que dicen bueno no vida después la moneda bueno también pero tenés una y después tenés segunda vez o sea pero bueno pero estaba para los que nos quedamos acá y en el velorio ver tanta gente y tantos amigos todos viejitos y todo fue increíble para mí que nada este tipo es un fenómeno tenía razón yo en idolatrado así a mi abuelo me encanta me encanta la historia Max ¿qué te criticarías de vos de vos mismo? a veces me pasa y sobre todo me pasó ¿sabes qué? en esta época de cuarentena para mí la época de cuarentena hizo como un gran filtro entre entre los que nosotros creíamos que eran amigos y finalmente no lo fueron ¿viste? como para mí hubo como un un gran viste como un gran una limpieza en general del contact list por decirlo de alguna manera donde funcionó para las para las personas y también para las empresas ¿no? quién se portó bien quién se portó mal quién aprovechó el momento quién te dio una mano quién no te dio una mano quién vos pensabas que iba a estar incondicional y no lo estaba y al revés quién pensabas que mira y este y se acercó no sé en general para mí eso fue muy bueno yo critico como que soy bastante buena onda demasiado buena onda a veces con demasiada gente que después a la larga yo me termino decepcionando pero es un tema mío de la gente ¿entendés? yo le pongo expectativas a veces a cosas que no debería entonces a la larga es como cuando le pones tanta ficha a algunas cosas o personas o proyectos pero digamos personas y sí la probabilidad que te decepciones es alta después ¿no? sí, sí eso te iba a decir ese es el problema ¿no? cuando las expectativas son altas la decepción es peor te hago una pregunta que tiene que ver con de qué cambiaste o sobre qué cambiaste una opinión fuerte en algo que sostenías y que ahora cambiaste por completo su opinión yo siempre pensé que las personas no cambiaban en general incluyéndome a mí o sea que soy el mejor ejemplo porque es como que las personas no cambian y yo cambié me estoy dando cuenta mientras te lo digo esto esta reflexión está buena lo voy a usar y yo pensaba como que la esencia de las personas era siempre la misma y que no había chance que uno cambiara que había como niveles o layers de una personalidad pero que en el fondo si sos garca sos garca siempre ¿no? eso y me di cuenta y unido a la anterior respuesta de que no es tan así y que sí que en general las personas pueden cambiar y convertirse en mejores personas o distintas versiones de la persona que era antes y al revés ¿no? para bien y para mal funciona pero digo yo antes pensaba que no si este es un garca va a ser garca siempre y al revés siempre pensando en lo que está cerca del medio los que están en los extremos van a seguir siendo hijos de puta los que son hijos de puta y muy buenos los que son muy buenos siempre pero digo los extremos son muy pocos los que están allá en las puntas digo los que estamos todos somos medios en el medio en esa nebulosa gris de la campana de Gauss bueno en ese quilombo yo pensaba que uno estaba fijo y donde caías caías y la verdad que no está buenísimo me encanta además dijiste que lo vas a usar yo también lo voy a empezar a usar porque también me di cuenta conmigo creo que uno creo que creo que tenemos más o menos la misma edad yo cumplo 44 este año creo que estamos cerca ¿no? sí 49 49 digo somos como de alguna manera de los 70 ¿no? sí exacto de alguna manera creo que también somos una generación que está empezando a darse cuenta de eso salvo los que como decís los que siempre fueron lo peor o los que siempre fueron bueno esos es como esos van a seguir siendo o bien o mal van a seguir siendo eso ¿no? sí totalmente pero creo que y estamos justamente en la edad de la reflexión entre otras cosas pero bueno Max te hago la última pregunta que la hago a todos los invitados de Perdimos el Guión pero te voy a agregar a esa pregunta algo ahora te vas a dar cuenta la pregunta es más que la pregunta es ¿qué dos películas y dos series que vos decidís todo el mundo debería ver? pero te quiero agregar algo más que es ¿qué dos charlas de TEDx o de TEDx todo el mundo también debería ver? bueno las películas para mí a ver no es por lo que como la pasé yo cuando las vi le hablo de paraguas porque ahora cuando veas la tengo la película la tengo que es el día de la marmota es muy relevante es muy relevante para estos momentos además pero me parece que es buenísima la idea la película es media chota pero véanla y si no la vieron son esas películas que alguna vez alguien vio un cachito viste que estás haciendo zapping y de pronto está y te quedás viéndola y nadie la vio entera entera la película entonces ah sí yo vi un pedazo bueno el día de la marmota seguro después yo no voy a ir a Citizen Kane todas esas careteadas que dice todo el mundo viste como esa cosa que no sé está buena pero qué sé yo no sé la ventana indiscrela cualquiera de Hitchcock dale no viste ni una de Hitchcock psicosis dale es malísima bueno y así entonces yo veo el día de la marmota me encanta la paso muy bien me parece sobre esa línea tipo películas light pero que están buenas me gustan mucho pero mucho pero mucho volver al futuro 2 más que la 1 es mi favorito me parece que la rompe y soy muy fanático voy a agregar una tercera soy muy fanático de Toy Story la saga ok porque lloro me encanta lloro mucho con esas películas sobre todo creo que fue la 3 donde parece que se van a morir todos y no se mueren me parece muy bien muy bien y después ¿sabes con cuál que lloro de las Toy Story y cuando lo cuento no lo voy a hacer ahora porque como ya me preparé mentalmente para poder decírtelo es en el final de Toy Story 2 la última escena de Toy Story 2 donde están Buzz Lightyear y Woody sobre la ventana y lo ven al pibe como que está grande jugando no sé qué y medio que reflexionan y uno le dice bueno pero él se va a ir y él va a ser grande y nosotros ya no le vamos a hacer falta porque es como todo el plot de Toy Story 2 es como que Woody está mal porque el pibe ya no juega más con él y Buzz Lightyear le dice están ahí reflexionando porque es el final de la película donde Woody se da cuenta de que sí que bueno es lo que es y que su misión es entretener a los chicos y que va a haber otro bueno no sé qué y Buzz Lightyear le dice a Woody le dice bueno le dice todo eso que te acabo de decir pero además no pasa nada porque vamos a estar vos y yo juntos algo así ¿no? es lo que yo me recuerdo no así con este guión pero resume bastante lo que para mí es para mí Buzz Lightyear el personaje es transversal en mi vida porque tiene todo lo que yo considero de un buen amigo ¿viste? es como un tipo que está en las buenas en las malas que está con vos y yo soy tu amigo fiel la mejor canción de la historia y me parece que es espectacular y eso me encanta y la verdad que la vemos mucho Toy Story acá en casa y mis hijas también me joden porque basta con Toy Story ya quieren ver porno ¿entendés? es tan grande ¿cómo se ponen pelotas Toy Story? no, no se pone bueno de las series de las series Los Sopranos es una gran serie me parece que cambió la historia del storytelling a nivel serie seria en la tele de Los Sopranos me parece buenísima y después varias que modificaron en general todo por ejemplo esta que te digo Lost Lost cambió cambió totalmente la forma de contar me parece que es espectacular en ese sentido los flashbacks flash forwards todo eso que después todo el mundo copió The Office es una serie que de hecho en Netflix el otro día leí un reporte por ahí que desde que se quedaron Friends de Netflix siempre se peleaban en el primer punto el primer puesto de las series más vistas Friends con The Office y muchas generaciones las descubrieron por Netflix de hecho vi una entrevista de Steve Carell el otro día que decía que una vez estaba en un Starbucks y un pibe le dijo ah vos sos el de la serie de Netflix y era de The Office como que es rarísimo mi hija de 14 ama Friends y ama The Office y la ven continuado termina y la vuelve a empezar termina y la vuelve a empezar y así y por eso por eso además creo que Netflix peleó tanto por tenerla en el catálogo porque es lo más visto todo el mundo la pone para hacer lo que sea exacto y lo que pasó es que a partir del 2021 no me acuerdo qué empresa de medios tipo Warner alguna de esas le recompró los derechos a Netflix y pagó como decirte una burrada del estilo en el orden de los 500 millones de dólares para que Netflix largue The Office o sea en 2021 Netflix no va a tener más The Office y lo mismo hizo Friends o sea Friends ahora está en HBO Max por ejemplo es el único lugar donde la podés ver así que The Office está muy bien Seinfeld también pero no tanto por el contenido que está muy bueno sino por la forma en contar las historias que cuentan que fue lo que cambió todo y después todos empezaron a hacer falsos documentales después de The Office las sitcoms cambiaron después de Friends barra Seinfeld cambiaron son como la forma en contar ahí te das cuenta cuando cambia todo viste como que la siguiente serie es como ah bueno usa el recurso The Office de mirar a cámara de romper la cuarta pared y con Sopranos es lo mismo Sopranos me parece es una obra maestra espectacular la última que tiene que ver con sé que quizás es la más difícil porque debes haber visto miles y miles y miles pero es dos que decís por favor pueden dejar de ver sí les voy a decir una que no tengo nada que ver yo y otra que sí la que no tengo nada que ver les recomendaría que vean las charlas TED que creo son tres o cuatro de Ken Robinson que fue la persona fue la charla que a mí me hizo que yo esté ahora involucrado con las charlas TED sobre todo porque primero la charla es espectacular es vieja tiene varios años diez mínimo quince debe tener que se llama como la escuela mató la creatividad de Ken Robinson y tiene una segunda parte que hizo muchos años después y el tipo empieza la segunda charla como decirte seis siete años después de la primera y empieza su charla segunda TED sabiendo el suceso que tuvo de hecho la de Ken Robinson es la más vista en la historia de TED tiene millones y millones de views él empezó diciendo bueno como les iba diciendo y siguió empieza así la charla es espectacular y todo el mundo se caga de risa y además es increíble porque como orador el tipo además es ser un diez te das cuenta y cuando yo después lo empecé a ver leí los libros de él empecé a verlo un montón de veces y ves como tiene toda la perfección todo estudiado todo está guionado es espectacular Ken Robinson vean cualquier cosa que haga el tipo que es espectacular en TED hace muy bien lo que hace y de las mías cuando digo mías son de las que yo estuve involucrado me encanta una de una médica que se llama Magdalena Goyeneix Male Goyeneix una gran charla si la ven en nuestro en TEDxRíglaPlata.org están todas las charlas estas no la de Ken Robinson esa la ven en TED.com pero las nuestras sí van a ver que está pésimo grabado el video eran las primeras charlas que hacíamos en Real Play sí, sí, sí tal cual en el Real Player es pésimo se ve mal pero Male es una genia el proyecto que estaba bueno, véanla es muy buena Sergio Feferovic otra que también estoy involucrado está muy buena la de Sergio la de FF es un fenómeno es muy linda es muy linda una del mono uno busca en Monocu entero también en TEDxRíglaPlata hay un montón que están buenísimas pero la de Male y la de FF seguro están para ver buenísimo buenísimo Max la verdad que me encantó me encantó esta casi hora que estamos charlando espero que la gente lo disfrute mucho porque la verdad que a mí me encanta además cuando hablo con gente que de alguna manera te inspira y ya escucharte es inspirador y bueno cuando descubran más cosas tuyas y tu podcast y un montón de cosas creo que la gente también se va a enganchar mucho con todo lo que venís haciendo no bueno la verdad que la pasé espectacular muchas gracias por tus palabras buenísimo sí estuvo divino estuvo divino así que estamos en contacto cualquier cosa me escriben bueno gente esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión nos escuchamos la semana que viene llegamos al final de Perdimos el Guión gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento Perdimos el Guión 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 Gracias.